Amén. 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 La mayoría de los sueños, no me refiero de soñar como está en la página de internet, ese es otro tema. La mayoría de las ilusiones, para que se entienda mejor, que tienen las personas, son castillos en el aire. La misma persona sabe que no los va a poder realizar. No me refiero al querer casarse, eso es otra cosa. Entonces, todo ese tipo de ilusiones solamente son castillos en el aire, es cosmos, no lo va a poder lograr y se va a frustrar. Entonces, yo que más quisiera que nos viéramos aquí todos los días para estarles ministrando más, más sobre esto. Pero la cuestión es que lo apliquemos, porque si seguimos aprendiendo, pero no se aplica, ¿de qué serviría? Tú aprendiste algún oficio o tienes una carrera universitaria, qué bueno, tienes un buen trabajo, qué bueno. Ya lo aplicaste, aplica la Torah y vivirás. Entonces, aleluya, cuando yo grito acá, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, es eso, vivir en los mandamientos de Yahweh, vivir eternamente, pero también gozar de la vida, de lo que tenemos, recuerda el aquí y ahora. Pero la mayoría de la gente no es feliz y ahorita el diablo ya, como se le reprende, está atacando por ese lado de poner desánimo. Yo siempre pongo en unas hojas, todo me gusta hacerlo muy, después también les voy a explicar porque es así. Pongo en una hoja en blanco, tengo una hoja en blanco, pongo una balanza, pongo una balanza, digo qué es lo que me conviene hacer y qué es lo que no me conviene hacer, por qué me conviene hacer este movimiento o este otro, etcétera, en lo espiritual, en lo material, etcétera, y veo hacia dónde se inclina la balanza. Y entonces, en oración, en ayuno, tomo una decisión inspirado o guiado por el Baja Codes. Pero todas las decisiones que tomemos tienen que ser para nuestro bienestar, pero la mayoría de la gente no lo hace así, no planea su vida, ni algo tan insignificante como al hacer un viaje o alguna cosa, no lo planea. Y entonces, por eso hay frustración. Si hiciéramos ahorita una encuesta en esta quejila y en toda la quejila, parte de la quejila mundial, veríamos que hay frustración. Ahora, quiero, antes de entrar a Deuteronomio, continuar con el estudio. ¿Por qué se frustra a la gente? La mayoría de la gente se frustra porque se hizo un cosmos, algo que no podía alcanzar y lo quiso alcanzar, pero no lo va a poder alcanzar. Los dones, los talentos que ha repartido el Eterno a cada uno son diferentes. Yo no sé pintar, no se me da el dibujar, menos pintar con brocha gorda o menos un dibujo más exacto, o no se me da eso, entonces no me voy a dedicar a eso. Mejor me dedico a lo que el Eterno me regaló. Entonces, que no haya frustración. Vayan preparando sus corazones para todas esas pláticas, pero aplíquenlas, aplíquenlas y van a ver cómo van a tener bendición. Amén. ¡Aleluya! Ahora, nos quedamos en la cuestión del matrimonio. Yo daba algunas recomendaciones sobre que si no hay armonía, comunicación, va a haber maltrato verbal o trato, sí, maltrato verbal y va a llegar al maltrato físico. Después hablamos sobre, en Mateo 24, 3, sobre, pero si la aborreciera este último, le escribiera carta de divorcio. ¿Recuerdan todo eso? ¿Sí? ¿Recuerdas en qué paso te quedaste? Amén, a ver, ¿en cuál? El 5. El 5, entonces continúa. Amén. 24, de Euteronomio 24, verso 5. Amén. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Oye, ¡qué mandamiento! ¡Aleluya! El Eterno es bueno y tú, cabezón, no has empleado las cosas bien. El Eterno nos está permitiendo disfrutar todo. ¡Qué tremendo! Las fiestas del Eterno son para agradarse, los mandamientos son para alegrar la vida. Pero si te equivocaste, lo siento. Eso fue decisión de tu mal libre albedrío. Tú tienes libre albedrío, pero lo utilizaste mal, ahora aguántate un año. Pero aquí el Eterno está diciendo que disfrutemos. A ver, todos el 5, de los varones. Amén. ¡Aleluya! Mira, este hombre va a necesitar vitaminas, va a necesitar de todo para estar feliz y contento y fuerte. Bendito es Yahshua HaMashiach. Mira, quítate lo católico y lo romano y lo egipcio. Ya deja esas culebras. La cuestión está disfrutar la vida como el Eterno lo quiere. ¡Aleluya! Mira, muchos todavía tienen aquí la imagen del Dios Padre, ya, con arrugas. ¿Tú crees que Dios se va a arrugar? ¿El ojín se va a arrugar? ¡No! Y del Dios Hijo a su lado y una palomita, el Espíritu Santo. Quítate toda esa peste. Quítate todo eso. Porque ese tipo de parroquias apestan. Dejan las flores hasta que se pudran. ¿Sí o no? Quítate todo eso. Quítate todo eso. Sacúdete todo lo romano, todo lo egipcio, todo lo católico, todo lo cristiano. Cree en Yahweh y su Torah y vivirás. Esto es vivir, amado. Este mandamiento es para gozarse. Sigue con el 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba. Porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Recuerda que es el sustento, es el sustento, anótenlo, el verso 6. Es el sustento del hombre. Eso ya lo habíamos ministrado. Es el sustento del hombre. Entonces es como si alguien, vamos, como si alguien llegara y me pidiera, Doctor Palacios, ¿no me presta usted su maletín y su estetoscopio y su baumanómetro y su termómetro y todo? Y no me lo devolviera. Pero para eso tengo cinco maletines. Y entonces no me haría mella. Pero alguien que tenga nada más algo para trabajar y se lo quiten, ahí sí hay problemas. No debe de ser. Hay gente que ha abusado de eso en cuanto a los trabajos diversos. Sigue con el 7. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus ajín, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el taladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense muy bien. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón. Tremendo. Y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, cuidado, hijos de Israel, guardemos la santidad. El 7, en pocas palabras, a ver, voy a administrar algo del 7. No cambiando lo que dice la Torá, sino a lo que se refiere la Torá. La Torá se está refiriendo al secuestro, acá. El secuestrador, anótalo, morirá. El secuestrador, se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a otra cosa. El secuestrador, morirá. Ahora, pueden ponerle punto y aparte o punto seguido, secuestrar. Se está refiriendo también a secuestrar a un niño para venderlo. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Y con los trasplantes de órganos que platicamos el día miércoles, se está refiriendo a secuestrar a un niño para venderlo. Sigue con el 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que os enseñar en los cuanlin levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Ahora hay un audio sobre la lepra, específicamente, y otras explicaciones en las diferentes parashos de la bendita Torá. Pero yo les voy a comentar algo. Yo, si alguien está contaminado, por ejemplo, por desánimo. No, yo lo tengo que animar a él. Yo no me voy, dice la Tanaj, que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Así está en la Tanaj, en los profetas. Entonces, a ver, si alguien está desanimado, ni de chiste yo voy a permitir que alguien me contamine con su desánimo. Ni de chiste. No lo acepto. Pero eso es muy común entre la gente. Se dejan contaminar su desánimo. ¿Recuerdas cuando mandó Moshe, porque así lo pidieron ellos, a los espías? ¿Qué pasó? ¿Se desanimaron todos o no? Sí, la gran mayoría se desanimó. Se les pegó el desánimo, para que se entienda. Se contaminaron con ese desánimo. Yo no me voy a contaminar de tu desánimo, si lo tienes. Ni de tu desánimo, no. Yo te voy a inyectar ánimo, según la bendita Torah. Pero eso es algo muy común. Eso es terrible. Si alguien está sentado y está contento, está gozoso, y entra, llega otro aj, hablando de un aj o de un ajot, que se siente otro ajot, y le empieza a contar, mira esto y el otro, y le empieza a echar veneno. Ahorita vamos a ver en el 9, habla sobre la shonjará, el verso 9. Entonces, se deja contaminar, y al ratito se empieza a arrugar su semblante, porque ya está triste, sus ojos se ponen llorosos. Es veneno puro, eso no lo aceptes. Acepta buenas noticias. Si tenemos que enfrentar algo difícil, lo enfrentamos y se acabó. Y Yahweh nos ayuda a salir adelante. ¡Aleluya! Ahora, verso 9, aj. Acuérdate de lo que hizo Yahweh, Teolojín, a Miriam, en el camino, después que saliste de Egipto. ¿Qué hizo? Anótelo, la shonjará. Ahora, anoten, la shonjará, dos puntos y seguido. Llega a ocasionar graves, anótalo así, graves consecuencias, graves, anótalo. Graves consecuencias. Eso enferma el alma, amados. Llega a ocasionar graves consecuencias. Y es maledicencia. O sea, es una maldición eso. Es maledicencia. Porque aquí Miriam se maldijo y acabó leprosa. Eso ya lo estudiamos. Es maledicencia. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya. Entonces, no te dejes contaminar, amado. Pero antes tú llénate del fuego de Ruajacodes y contagia a otros con tu buen humor, con el fuego de Ruajacodes, con muchas cosas buenas. Contagiar en el buen sentido, lógico. Siga. Cuando entregarás a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Eso es muy importante, hay gente que abusa. Sigue. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Aleluya. Eso respeto también. Aquí vamos a hablar de dignidad humana. Sigue. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Yahweh tu Elohim. Aleluya. O sea, no abuses. No hay que hacer, no hay que abusar. No hay que abusar. Sigue. No prohibirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus ajim o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Yahweh y sea en ti pecado. Tremendo. Dieciséis y hasta ahí. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pongan atención. Voy a ministrar varias cosas. A ver, pongan mucha atención y que quede filmado y grabado, y no hay ningún problema. Yo no tengo ningún empacho. Voy a ministrar la Torah. Me han estado hablando varios saquenim, o sea, ancianos de varias congregaciones a nivel mundial. Y me dicen, Roe Palacios, atención allá, por favor. Mucha atención, amados saquenim, todos, todos hermanos. Mucha atención. Me han dicho, Roe, mi hija se fue con el novio. Y es anciano de una congregación. ¿Qué edad tiene tu hija? Veintitrés años. Es mayor de edad. Tú no vas a cargar el pecado de ella, ni ella va a cargar el pecado tuyo. Es decir, que no vas a cargar el pecado de ella. Porque ella es mayor. Tú le instruiste en la Torah y no quiso aceptar la Torah. Y tú puedes seguir ungiendo como anciano. O sea, tú puedes seguir funcionando. O sea, puedes seguir ministrando como anciano. Bueno, si la congregación hace la shonjaraje, ¿cómo es posible que el anciano, que su hija se fue con el novio, etcétera? Ja, ja, ja. Pero bájenlo del púlpito, no tiene ninguna autoridad. No va, no va de acuerdo a la Torah. No va de acuerdo a la Torah. Cuando alguien desea, no dice obispado, porque eso es romano, sino ser roe, ser ministro, que alguien ministra en la Torah, buena obra desea. Entre otras cosas, tiene que tener sujeta a su familia. Eso quiere decir que la familia tiene que estar sujeta a los hijos cuando son menores de edad. Esto queda claro, si son mayores de edad y trasgrede la Torah un joven o una jovencita, no tiene por qué bajarse del púlpito un roe o un saquén, siempre y cuando sean menores de edad. En el profeta Ezequiel también, ministra, el profeta inspirado por los bajacores, los padres no cargarán el pecado del hijo, ni el hijo el pecado de los padres. Eso que quede claro. Si un anciano, vamos a suponer un ejemplo, aquí en esta congregación tiene sus hijos menores y sus hijos transgreden la Torah, ese anciano no puede seguir funcionando como anciano. Siempre y cuando las situaciones que sean mayores de edad, porque entonces supuestamente, supuestamente ya tiene el libro de albedrío. ¿Queda claro? ¿Queda claro ese bello grupo? Este grupo, este bello grupo, ese bello grupísimo. ¡Aleluya! Entonces, las congregaciones, porque en esta semana hubo muchos problemas, muchos problemas, pero también muchas buenas noticias. Más buenas noticias. O sea que el dolor, el estómago me dolió una vez, pero disfruté unas comidotas terriblemente buenas. ¡Aleluya! Ahora, entonces, la situación es esta. Por favor, pongan atención ahí, eso es, ahí donde hubo todos esos problemas, porque ha habido varios problemas. No tienes por qué dejar de ser anciano. Tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano. ¿Saben a quién me refiero? Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a leer todos el 16, allá y acá, todos fuerte. ¡Amen! ¡Aleluya! Ahora, vamos a suponer que alguien tiene un ministerio, aquí y sus hijos están acá o allá, y los hijos son menores de edad y transgreden la Torah, entonces tienen que dejar el ministerio. Pero si los hijos son mayores de edad, no tienen por qué los hermanos dejar el ministerio. En Ezequiel, ahí te marca Ezequiel 18, vamos para allá, vamos para allá, Ezequiel 18, verso 20, vamos para allá, por favor, rápido. Miren, yo no sabía que iba a ministrar este Pazuc, y por todo lo que me estuvieron hablando. ¡Aleluya! A ver, es Ezequiel 18. 18, estoy en lo correcto, y verso, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, a mí no me da gusto estas cosas, lógico que no, pero ese es el consejo según la Torah, según la Torah. Ahora, si la congregación hace chismes o cosas, ya es cosa de ellos, eso es lo que dice la Torah, bendito es el abacadoz. A nosotros no nos interesa lo que diga la Torah, no las lenguas viperinas, bendito es el abacadoz. ¡Omen! ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, por favor, en todos estos Pazucín que acabamos de leer, anoten así, en la Torah, la falta de dignidad es pecado. La falta de dignidad humana, vamos a agregarle, la falta de dignidad humana es pecado. Ahora, fíjense muy bien y voy a ministrar el porqué el Eterno puso esto en la bendita Torah, o sea, que es a lo que se refiere el Eterno, no es mi interpretación, es lo que dice la Torah. Número uno, la justicia de Yahweh no puede castigar a unos por la culpa de los otros. La justicia de Yahweh no puede castigar a unos por la culpa de los otros, porque Él es justo, Yahweh es justo. Ahora, entendamos que se lapidaba a la gente, por eso dice morirá, ¿sí? A ver, hay que entender eso, que lapidaban a la gente y eso sigue en pie. Ahora, vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, pero hay hermanos que se conectan, hermanos nuevecitos. Ahora, las constituciones de los países no lo hacen, Yahweh sí lo hace, por eso la gente se cae de un tercer piso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es lapidación. Ahora, número dos, por favor, anótenlo. En caso de pena de muerte, no se aceptará que ofrezcan, fíjense muy bien lo que voy a ministrarles, por favor, atentos. En caso de pena de muerte, no se aceptará que ofrezcan su vida unos por los otros. No se aceptará que ofrezcan su vida unos por los otros. A ver, ahora, van a leer el punto número uno y el punto número dos. ¿Lo tienen ahí ya? A ver, el uno, amén. La justicia. Ahora, el número dos, amén. Ahora, pongan atención y otra prueba más, otra prueba más, que Yahshua es el ojim. Porque Él es la excepción, bendito es Él. Ahora, entre tantas cosas, pero vamos, el Eterno murió por nosotros y Él es inocente. Él era inocente. Pero aquí está hablando de padres, de humanos, está hablando de humanos, está hablando en el aspecto humano. Entonces, recordemos que la gente era lapidada. Que un papá, entonces, llegara, la pídenme a mí, no la piden a mi hijo, no, el pecador llevará la muerte. Recordemos eso, ¿de acuerdo? Sí, sí, amén. Ahora, anoten esto sobre el verso 16, estamos sobre el verso 16. 16, anoten esto, sólo quien ha pasado sufrimientos, sólo quien ha pasado sufrimientos y penurias podrá, vamos rápido, comprender y sentir el dolor ajeno. 16, estamos sobre el verso 16, sólo quien ha pasado sufrimientos y penurias podrá, comprender y sentir el dolor ajeno. A ver, lean eso, por favor, amados. Amén. Y eso ya lo he ministrado, amados. Alguien, por ejemplo, que dice, bueno, va a visitar a otro porque murió su papá, no se va a contaminar, de eso lo vamos a platicar después, qué tiene que hacer, etcétera, en cuanto, que guarde sus distancias. Entonces, la idea es que si dice, entiendo cómo te sientes con este dolor, si su papá vive del otro, no lo va a entender, solamente hasta que su papá muera. Así que no podemos hablar de nada que no hayamos experimentado. Cuando ya se experimenta, entonces se tiene la autoridad para decir cuánto lo siento. ¿Queda claro? Y es así, amados, es así. Sigue aj leyendo, amén. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Yahweh tu Elohim. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavía en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Recuerdas Ruth? Aleluya, sigue aj. Para que te bendiga Yahweh tu Elohim en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando bendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aleluya. Amén. Ahora vamos con el 25. Amén. Si hubiera pleito entre algunos y acudirían al tribunal para que los juzguen los jueces, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Eso es definitivo. Sigue aj. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu aj envilecido delante de tus ojos. Ahora, anoten esto. La Torah marca no excederse en el castigo. Eso es lo que nos está marcando acá. Pero no dice que no castiguemos. La Torah marca no excederse en el castigo. Tú puedes castigar a tus hijos, pero no más. Imagínate esos padres que hacen, que hieren a sus hijos realmente, los maltratan. Eso ya es pecado total. La Torah marca entonces no excederse en el castigo. ¿De acuerdo? Sigue aj. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Aleluya. Y sobre eso ya ministré. Entonces, el buey tiene derecho a comer y Shaul lo experimenta o lo traspola hacia los que ministran Torah, etcétera, etcétera. Pero estos versos, bien que se lo saben los cristianos, pero no quieren toda la Torah. Ellos dicen que los diezmos son para ellos, pero no, porque no ministran Torah. Entonces, no es para ellos. Cinco. Cuando Ajín habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Eso lo acabo de ministrar en la tradición verdadera oral judía. ¿Recuerdan eso? ¿O ven? Ahora recordamos entonces a Ruth, etcétera. Entonces, aquí realmente en el cinco está hablando de el cuñado. Anótenlo. Así, el cuñado. O sea, está tomando como esposa a la viuda de su hermano. Porque está claro aquí, como explica la bendita Torah. Está tomando como esposa a la viuda de su hermano. Sigue, por favor. Aj, o men. Y el primogénito que ella diera a Luz sucederá en el nombre de Suaj muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Aleluya. O men. Sigue. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a Suaj. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, No quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de Suaj, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Ya lo ministré también. O men. Sigue. Si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano a cierre de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. ¿Te das cuenta lo que se tendría que hacer con ciertos ancianitos, X o Z en el mundo? Cortarles la mano. ¡Aleluya! O sea que nos vamos dando cuenta de que ese es un problema mundial. Cuidado, o sea, mira, fíjate muy bien. Es que la situación aquí es de una riña, que no será de un abuso, que no será de un abuso, de una autoridad, que se diga mesiánico. Entonces dice, si algunos riñeren uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano a cierre de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Pero aquí está hablando de una riña, de una mujer, etcétera, etcétera. ¿Qué no se haría con alguien que es autoridad, o que se dice autoridad espiritual? Al tiempo, el Eterno hace justicia. Escuchen bien, amados, al tiempo el Eterno hace justicia. Él hará justicia. Él hace justicia. Bendito es Yahweh. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahshua Mashiach. Sigue, aj. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Aquí en el 15 dice, pesa exacta y justa tendrás. Efa íntegra, no cabal, porque eso viene de otra palabra. Íntegra. Efa cabal. Y no cabal, perdón, íntegra. Y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Yahweh Tolojín te da. ¿Sí? El 16, aj. 16, aj. Porque abominación es a Yahweh Tolojín, cualquiera que hace esto. Y cualquiera que hace injusticia. Ahora, ¿de qué están hablando todos estos Pazuquín, amados? Anótelo. Están hablando de honestidad comercial. Honestidad comercial. Punto y seguido. Además de no juzgar al prójimo con distinta vara. Además de no juzgar al prójimo con distinta vara. ¿Sí? Aleluya. Ahora, un llamado para todos los pastores, todos los roeí, todos los ancianos. Para todos los ancianos. Y para todos los hermanos y hermanas de esta congregación y de la parte de la queguila mundial. Pongan atención, por favor. Tú, como roe y como anciano, tienes que orar. Sí, puedes orar por una hermana. Siempre y cuando esté tu esposa presente u otra hermana. O el papá o la mamá de esa hermana por la cual tú vas a orar. Y la hermana que está a tu lado, sea tu esposa, sea la mamá de la señorita, de la hermana. Tiene que estar con los ojos bien abiertos. Y entonces tú impones las manos. Si es necesario, se imponen las manos en la cabeza. Jamás se imponen las manos en un órgano. Nada. Que me duele el pecho. Entonces tú ahora se tiene que orar y se acabó. Nada más. Todo eso que hay que poner la mano exactamente. No, eso no. Eso es pecado. Eso no lo quiere el Eterno. No quiere eso el Eterno. Nada. Tengan mucho cuidado, por favor. Todos a cuidarse. ¿Omen? ¡Aleluya! ¡Omen! Sigue con el 17. Acuérdate de lo que hizo Amalet contigo en el camino. Cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto, cuando Yahweh te Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor. En la tierra que Yahweh te Elohim te da por heredad. Para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalet de debajo del cielo. No lo olvides. Y desgraciadamente Israel lo olvidó. El rey Shaul lo olvidó. ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Eterno? En todos estos últimos pasujín. Pide que recuerde. Anótenlo. Pide. Anótenlo, hermanos. Ahí. Pide que recuerde Israel que extirpe toda maldad. Subrayenlo, por favor. Pónganlo con letra grande. Pide que recuerde Israel que extirpe toda maldad. Ahora, me dicen no meina más cuando puedan yo continuar. Ahora, en estos días, aparte de cosas muy buenas que hubo y de los problemas que ya platicamos y ya ministré, hubo también decisiones que tuve yo que tomar, tanto en la quejilada local, como en muchas quejilod que dependen de Yahweh y de esta congregación, gozo y paz. Tuve que tomar muchas determinaciones, muchas cosas, por problemas que ocurren, etcétera, etcétera. Entonces, me puse en oración, en ayuno, pero la cuestión es que yo recordara que se tiene que extirpar toda maldad. Toda maldad. Miren, pongan atención, por favor. Dejen, ahí, nada más véanme tantito. Cuando se opera un apéndice, se abre, bueno, se tiene que hacer todo, me tengo que lavar, se tiene que desinfectar el vientre, etcétera. Se abre, se localiza el colon, es donde está el apéndice. Se toca con mucho cuidado, pongo una pinza que se llama pinza de anillos para tener una referencia. Tomo dos pinzas, veo el apéndice, tomo dos pinzas, las pongo en el apéndice, y entonces corto con un bisturí el apéndice. Y todo eso que yo saqué, fíjense, van dos pinzas, va el apéndice, tengo mis guantes. Todo eso lo pongo en otra charola y lejos de donde estoy operando. Y lo dejo ahí, lo dejo caer, porque todo eso está infectado. Me quito los guantes y entonces me pongo otros guantes limpios y entonces sigo operando. No hago esto, que con los mismos guantes siga yo operando, eso lo sabe todo cirujano, uno, dos. No hago también esto, no se debe de hacer, lógico. Es como si ya se estipó mucha maldad, mucha maldad, mucha maldad en una congregación, aquí o allá, allá y acá. Y entonces, ya que voy a cerrar, ya que está todo limpiecito, es como si yo volviera a meter otra vez ese apéndice infectado, huele feo. Y luego yo cerrar, ¿a qué voy a provocar? Una superinfección ahí adentro, eso provocaría yo. No se hace eso, es lo mismo en una congregación. Con gente que ha dado problemas, con gente rebelde aquí y allá, allá y acá. No hay por qué volverla a meter. Recuerden la administración de ayer, aleluya, y nos evitamos contaminación, en este caso de microorganismos, de microbios, de bacterias, ¿de acuerdo? Es así, es así en lo físico pues, pero que no será en lo espiritual. Ahí moriría una persona, pero en lo espiritual, un Jezabel puede hacer que diez mil mueran. Yashua Gamoshía le reprenda. Un solo demonio, el que tenía Balaam, e hizo pecar a los hijos de Israel, ¿y cuántos murieron? ¿Murió uno? ¿Cuántos murieron? ¿Quién me dice el número de los que me ayudan a administrar? ¿Cuántos? Veinticinco mil, por un demonio. Esa es la prueba, amados. Miran, vayan y acuéstense con estas, no pasa nada. Y pasó, veinticinco mil al infierno. Tremendo, ¿no? ¿Quién escucha? Es muy grave la contaminación espiritual. Entonces, limpiemos de toda contaminación espiritual. Aleluya, Aleluya. Eso es un llamado para todos los pastores allá. Por eso me están hablando constantemente los pastores. Esta semana es cuando más llamadas hubo para ciertas cosas graves que había que corregir ya. No puedes meter ni tú ni yo allá o acá, gente que causó muchos problemas. Meterías otra vez el apéndice toda infectada y se va a volver un problema porque cuando se mete, vamos a suponer que se metiera otra vez el apéndice infectada, va a provocar una septicemia. Y sabes lo que es una septicemia, una infección, lo voy a decir así con palabras más sencillas, una infección en la sangre y la sangre llega a todos lados, infectaría todo. Entonces, por eso cuando me han dicho, Roe, ¿podría volver esta persona? No, esa persona no. Pero ¿por qué no, Roe? Perdóneme la pregunta. No, no te voy a decir el por qué, porque sería romper mi secreto pastoral. Pero no puede volver. Y a lo mejor esta persona dice, pero Roe es muy duro, no tiene amor, etc. Pero no sabe los pecados gravísimos que cometió y entonces ¿para qué lo queremos otra vez acá? ¿O para qué la queremos otra vez acá? Generalmente la gente reincide. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Que se salve por su parte, su lado y se acabó. ¡Aleluya! ¡Amen! Entonces recordemos todos, no solamente los pastores, los ancianos, estirpar toda maldad. Toda. No parte, porque si yo dejo parte de la pente ahí infectada, no se tiene que cortar hasta el ras. Sigue con el 26. Estamos en Deuteronomio 26. Vamos a... Aleluya. Estirar un mandamiento para que entraran a la tierra. Ahora, anoten los frutos, anoten así, frutos típicos de Eres Israel. Frutos típicos de Eres Israel. Me dicen cuando pueda darles la lista. Uno, trigo. Dos, cebada. Tres, uva. Cuatro, higo. Cinco, granada. Seis, aceituna. Siete, látil. Y mira, es el número siete. ¡Aleluya! El Eterno es bueno. Con todo esto se hacen cantidad de cosas. Vino, sí. Pero se hacen cantidad de guisos. El aceite, Shemensait, el aceite de olivo. ¡Aleluya! Con el cual ungimos, prendemos la bendita menorá y también comemos sabroso. El aceite, otra recomendación. Porque vamos aprendiendo. Hay muchos pastores que son nueve cititititos. Ahorita cantidad de pastores cristianos están dejando el cristianismo. Están viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach. Bendito es el Avacadosh. Y pastores que quieren de veras todo con el Eterno. Entonces, la idea es que el aceite que se utiliza para ungirle a los enfermos o para la menorá, ese tiene que estar aparte y se consagra. Lejazdik en hebreo se consagra. Ese aceite no se puede utilizar para comidas. Aparte es el que tengas tú en tu casa. Eso es lo recomendable. En el verso 3, anoten esto. Una virtud. Ya hablé sobre las virtudes de un mesiánico, pero no quedó grabado. Lo vamos a hablar. Una virtud de todo israelita es ser agradecido con Yahweh. Esa es una virtud. Una virtud de todo israelita es agradecer. Es ser agradecido con Yahweh, nuestro Elohim. ¿Qué tiene que hacer? Ofrendar las primicias de la tierra. Ofrendar las primicias de la tierra. ¿Sí? Me dice Nomen cuando pueda continuar, amados. ¡Aleluya! Ahora, anoten esto. Dar gracias a Elohim por el producto de nuestro trabajo. Hay que dar gracias a Elohim por el producto de nuestro trabajo. Ahora, sobre eso hay muchas dudas y voy a aclarar algo. Si alguien emprende un negocio nuevo, las primicias tienen que ser lo del primer día, no lo de una semana y menos lo de todo un mes, porque hay cada vival y entonces, o sea, cada bandido, cada ladrón. No, en cuanto que tiene que ser solamente un día, me estoy refiriendo a los pastores que dicen, no, tienes que traer toda la ganancia de un mes. No, eso sería absurdo. Es lo de un día. Si quieren los hermanos meter toda la ganancia, incluyendo lo que invirtieron, está bien, pero en sí es la ganancia nada más. Porque hay hermanos que van aclarando eso, Roe, esto que se abra la obra, pero es toda la ganancia, hasta la inversión. Pero no es en sí la inversión, es la ganancia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Aleluya! Ahora, el 4A. Y el cohen tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh Tolojim. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh Tolojim. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh el Elohim de nuestros padres y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Hasta ahí nada más. Entonces, a ver, vamos a... Anoten esto, nos va a servir. Vas a tener unos bonitos apuntes para que acabó del eterno. Agradecer, ponle, agradecer al despertar. ¿Sí? Y luego, para que no estemos repitiendo tanto agradecer, agradecer, pero es que hay que agradecer. Entonces, agradecemos al despertar, coma, antes y después de comer, coma, cuando nace un bebé, coma, entra, brit milá, es varoncito, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que agradecer por todo. Tenemos que ser así, tenemos que ser agradecidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, pongan mucha atención porque en el verso 5 ha habido mucha confusión. El verso 5, ¿lo tienen? Entonces, hablarás y dirás, delante de Yahweh tu Elohim, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Ahora, anoten a quién se está refiriendo. Porque esto es un... Eso es un... Es difícil, se está refiriendo a Labán. Se refiere a Labán, que quiso eliminar a Yaacov al perseguirlo. Se refiere a Labán, que quiso eliminar a Yaacov al perseguirlo. Pero Elohim se lo impidió. Aleluya. Siempre será así con los hijos de Israel obedientes, como Yaacov, como Israel. Pero Elohim, ¿qué? Se lo impidió. No te metas con él. No te metas con él. Aleluya. En el verso 6 dice, Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Ahora, aquí hay otro trasfondo del original hebreo, pero no es tanto a veces que se traduzca del original hebreo hacia el español, sino lo que quiere decir. Anoten, del verso 6. Los egipcios nos hicieron malos. Los egipcios nos hicieron malos. No esclavos, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿puedo continuar? Pongan un paréntesis. Escuchar el disco Las Malas Influencias. Y ahí explico lo de la Torah, bendita Torah. Ahora, anoten esto. Punto y seguido. Se copió sus malas costumbres y sus malas actitudes. Mira, lo del becerro de oro. Se copió sus malas costumbres y sus malas actitudes. ¿De acuerdo? Ahora, el verso 7. Y clamamos a Yahweh el Elohim de nuestros padres, a Braján y a Zayacov, y Yahweh oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Aflicción, trabajo, opresión. Anoten entonces el verso 7. Número 1, la privación marital. Es que los egipcios fueron muy malos. La Torah dice muchas cosas. Y la historia dice cosas también tremendas, que son realidad. Entonces, la privación marital. Número 2, la crianza de los hijos. Número 3, la estrechez de espacio. O sea, estaban oprimidos en todo, en todo y por todo, en el trabajo, en todo, en todo, en todo, en todo. Ahora, si el eterno nos presta vida y tiempo, daremos un repaso de los cinco libros, ya de una manera más extractada, y lo haremos ya en inglés, con el traductor en inglés. Número 3, por ejemplo, hay tanto que aprender. Con brazo extendido, con gran espanto, y con señales, y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye, leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh. Y lo dejarás delante de Yahweh Tolojim, y adorarás delante de Yahweh Tolojim. Y te alegrarás en todo el bien que Yahweh Tolojim te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Ahora, recordemos, este es el diezmo de cada tres años. Entonces, el verso 12, pónganle así. Siete años es el, porque ha habido muchas dudas, ya lo expliqué también, pero vamos. Siete años es el ciclo de agricultura en Israel. Siete años es el ciclo de agricultura en Israel. Cuando pueda continuar, me avisan, amados. Ahora, el séptimo año es descanso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, los seis años se dividen en dos maser. Pero está el maserani, que significa el maser de los pobres. Entonces, voy a resumir esto así. Pongan. Para los que no entendieron la lección, primer maser, porque aquí lo está mostrando la Torah. Primer maser, maser Rishon, es para el levita. Número dos. Maser Sheni, o sea, el segundo maser, es para comerlo en Yerushalayim. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, hay que consumirlo allá en Yerushalayim. ¿Y qué podemos hacer si no podemos ir a Yerushalayim? Entonces, invertirlo en la obra. Hay tantas maneras de invertir el maser. Ahora, anoten, punto de aparte, cada tercer año de este ciclo, cada tercer año de este ciclo, pongan atención porque ha habido muchas dudas de la quejila mundial. Pongan mucha atención, cada tercer año de este ciclo, o sea, al llegar al número siete, vence el plazo final de la entrega de los diezmos acumulados. Dios, aleluya, entonces, hay gente que puede decir, bueno, yo no he entregado mi maser y lo tengo acumulado. Entonces, ¿qué marca el eterno según la bendita Torah? Entonces, a ver, lean lo que acaban de escribir, cada tercer año, amén. Ahora, anoten esto con letra grandota y ahí van a quedar ya dilucidadas todas las dudas de que me han estado hablando o a los hermanos que contestan el teléfono acá en la congregación. En víspera de Pesaj, de los años cuatro y siete, de los años cuatro y siete, me dicen un homen. Estamos hablando de agricultura acá, ¿no? Porque lo marca la Torah. Entonces, póngale así, debía el agricultor ajustar sus deudas y declarar. ¿Qué? El maser. El maser no lo podemos retener porque es maldición para nosotros. Entonces, yo trabajo como médico, gano y rápido, el diezmo. Rápido, el diezmo. Y trabajo rápido, el diezmo. No es mío el maser, no tengo por qué retenerlo. Entonces, este es un aviso y es una enseñanza para todos los que han tenido su maser rezagado. Pero, fíjate, el Eterno es bueno porque nos da esta oportunidad. Bueno, les da la oportunidad a los que se han rezagado de esto. ¿Tú crees que Lolita? Bueno, lo voy a decir aquí para que se entienda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no nada más en México, en todo el mundo, donde se cobran los impuestos, te va a estar dando esta oportunidad para que declares tus impuestos. No, llegan y te cierran el changarro. Pero, aquí les decimos así, el negocio, pues, para que se entienda. Y te multan, y si no, hasta la cárcel. ¿Es así? En la acción tributaria, pues. El Eterno quiere que demos el maser, es una obligación. Yashua Hamashia dijo, den al César lo que es del César y al Elohim lo que es del Elohim. ¿Así lo dijo? No tenemos por qué retener, no se tiene que retener el maser porque es maldición. Ahora, sigue, por favor. Y dirás, delante de Yahweh tu Elohim, he sacado lo apartado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he te atreído tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. ¡Aleluya! Entonces, miren, aquí dice, y dirás, delante de Yahweh tu Elohim, he sacado lo apartado de mi casa. Y está hablando del diezmo, del diezmo. Ahora, en esta congregación, no todas las administraciones hablamos de diezmo. Aquí lo estoy diciendo porque estamos viendo de Barín, pero tú revisas los 600 audios, hay cantidad de temas donde no menciona el diezmo. Porque hemos tenido visitas, o me hablan por teléfono y dicen, Roy, estamos nosotros en una quejilá mesiánica que se llama fulano de tal, así. O sea, unos nombres medio raros. Y el pastor, todos los cultos nos hablan del diezmo, y del diezmo, y del diezmo. No, pues ese hombre es un avariento, es un codicioso, no tiene otra cosa que enseñar. No, aquí no se hace eso. Lo toqué porque aquí está en la Torah y seguimos adelante. Amen. 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido a la voz de Yahweh en mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. ¿Te das cuenta cuánta gente va a gastar ahora en el día de muertitos que viene? Este, flores, perdón por el este, flores, música, veladoras, mariachi, para los muertos. O sea, es algo increíble, entonces, y de eso me gustaría tal vez dar una explicación para que se traduzca al inglés, aunque ya están los temas en internet desde hace tiempo. Vamos al 15, ministro. Mira desde tu morada, Kadosh, desde los Shamaín, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye, leche y miel. Ahora, ¿por qué es bendecida la casa de Judá? Por eso. Ellos dan el diezmo, dan la ofrenda, son dadivosos. Ellos saben perfectamente el Torah. Ellos aman a sus rabinos, los procuran, los bendicen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso, todo eso lo toma en cuenta el Eterno. Ahora, dice aquí, mira desde tu morada, Kadosh, desde los Shamaín, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye, leche y miel. Ahora, es que Elohim, mira, vamos por favor a Génesis, Bereshit, 19. Vamos para atrás, a ti tantito, en la bendita Torah. Él observa todo el tiempo, bendito es su nombre, bendito es su nombre. Bereshit, 19.28. Él mira la maldad, pero también mira al que hace el bien y cumple los mandamientos. ¿Quién tiene Bereshit, 19.28? Aj, me paga ya. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró. Y es aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Entonces, él miró. Ahora, vamos a Shemot, Éxodo 14.24. Adelantito, vamos para allá, Éxodo 14.24. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un Omen. Omen. Aconteció a la vigilia de la mañana, que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Aleluya. Él observa, Él mira. Yahweh nos está mirando ahora. Yahweh mira hasta nuestros pensamientos. Bendito es Él. Ahora, nos quedamos en el verso 15. Ahora vamos hacia el 16. Yahweh tu Elohim te manda hoy que cumplas esos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Entonces, vamos a obedecer en todo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos, en pocas palabras. Sigue, Aj. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Hasta ahí, Damas. Todos el 17. Omen. Ahora, anoten esto, por favor, y termino. Las leyes, así lo vamos a poner para que se entienda, de Elohim son, número uno, para siempre. Las leyes de Elohim, los mandamientos de Elohim son, para siempre. Número dos. Me dicen un omen, son vigentes. Entonces, pongan ahí, donde dice, pusiste vigentes, punto y coma, en toda época, en todo lugar. Ahora pon otra vez punto y coma. Anota, por favor, nunca perderán su sentido, su valor y su actualidad. Eso es para los que estamos enamorados de Yahweh, y su bendita Torah. Nunca perderán su sentido, su valor, su actualidad. Anota esto con letra, aunque te lleves una hoja. Aleluya. Hacerlo con gusto. Como normalmente lo haces. Vamos, eso ya es clásico tuyo, que exaltas al eterno bien. ¿Es así? Sí, es así, lo acabo de decir. Hacerlo con gusto. Y no por miedo o por compromiso. Es que yo me doy cuenta de varias cosas. Tengo mis limitaciones porque soy humano. Pero cuando alguien ha entrado a la oficina y dice, Roe, me quedé sin trabajo, etcétera, estoy mal. Vamos ahora, vamos ahora. Se le da una ayuda, ¿por qué no? Claro, hay que ayudarle. Dicen, ya no digas a tu hermano, ve que te vaya bien. No, hay que darle para una despensa. Pero yo noto cómo exalta. Y ahí sí está pegando unos brincos tremendos. Y la jale a todo lo que da, bendito es Yahweh. Y él está exaltando fuerte. Obtiene trabajo, obtiene dinero. Y se le fue el voz. Ya no exalta igual. Hipócrita. No debe de ser así. Debemos exaltar siempre. El Eterno permitió, me enfermé de los pulmones, estuve hospitalizado, etcétera. Por acá me dio otra vez la voz a exaltarle. Y aunque no podía yo gritar, porque no podía yo hablar, pero yo le exaltaba en mi espíritu, en mi alma, con mi alma. Bendito es Él. Bendito es Yahweh. Ahora, el verso 17 dice, Has declarado solemnamente hoy que Yahweh es tu Elohim, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. ¿Y cuántas veces aquí hemos hecho, o hicimos, oraciones de fe? Vamos a hacer una oración de fe. Abacadosh, Abacadosh, en el nombre bendito. De Yahshua Hamashiach. Yo me comprometo, yo me comprometo. ¿Te das cuenta ya cuánta gente se maldijo? Por no seguir, no hacer lo que había prometido. Anoten esto. El 17 en sí habla de la unión indivisible. Entre Elohim y su pueblo. Bendito es Yahweh. Ahora, algunos hermanos quieren conseguir sus tefilín, etcétera, etcétera. Pero lo importante es tener bien circuncidado el corazón. Porque si no, entonces, ¿para qué ponerse los tefilín? Estoy hablando de acá y de a nivel mundial. Ahora, en Shabbat hay algunas oraciones que hace Casa de Judá, que son muy bonitas, son muy hermosas. En la miha de Shabbat en la mañana, el matutino, si gustan anotarlo, eso te va a servir. En miha de Shabbat se dice, tú eres único. Y tu pueblo Israel es nación única. Tú eres único. Sí, no hay nadie como él. Y tu nación Israel, única. Dime, ¿acaso hay una boda más alegre que una boda judía? Sí, se escuchó la pregunta. ¿Hay otras bodas? Cuando cargan el chivo y dan tres vueltas y se marean y toman su mezcal y eso. Digo, ¿esa será una boda más alegre? Más borracha, pero no más alegre. ¿Sí? Y los matachines ahí como que se pinchan los pies y con las onajas. Son nueces, no son ajas. ¿Será una boda más alegre? Cantándole a sus dioses del diablo. Es que tremendo, ¿no? ¿Habrá un día de celebración más hermoso que el Shabbat? O sea, en otro tipo de, en otra religión para que se entienda. No, esto es único, amado. ¡Aleluya! Pero demuéstralo. Exaltemos bien al abacado siempre. Bendito es Yasva Jamastida. ¡Aleluya! Ahora, sin leer el abacado, la minja del Shabbat está tomada del verso 18. ¡Aj! El verso 18. ¡Amen! Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¡Aleluya! Para los que tenemos bien la certeza de dónde venimos, exaltamos al abacado, a fin de exaltarles sobre todas las naciones que hizo, para lor y fama y esplendor, y para que seas un pueblo, kadosh, ayahweh, tu elohim, como él ha dicho. ¿Dónde lo dijo? Éxodo 19.5. ¡Bendito es el abacado! Cierren su tanac, por favor, amados, ajim, toda la baja. Cierren, por favor, su tanac. ¡Aleluya! Yahweh es bueno. Yahweh es bueno. Bendito es él. Bendito es Yahweh. Nadie como él. Ahora vamos a ponernos todos de pie y pasan los adontoqueas, por favor. Señor, bendito es el abacado, bendito es Yahweh. Vamos a echar fuera el desánimo. Cualquier cosa que se quiera infiltrar en tu alma o en las congregaciones, en esta también, todo lo vamos a echar fuera. ¡Same, po, beshen, adoy, yash, ha, mashiach! No te dejes contaminar, no te dejes desanimar. A los que hagan la shonjara y pongan de inmediatamente su lengua viperina en tu oído, deberíamos de cortarles la lengua. Es un decir. Y al otro, cortarle la oreja por estar ahí escuchando cosas que no debe. No te dejes contaminar, sigue con gozo la bendita Torah. Es lo mejor. Ahora vamos a hacer una oración de fe. Y yo voy a orar porque todo desánimo se vaya. Pero depende de ti si se va o no el desánimo, depende de ti. Vamos primero con la oración de fe. Todos. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yashua HaMashiach. Yo te doy toda la va por haberme enseñado más Torah. Yo me comprometo a guardar tu bendita Torah y a gozarme en tus mandamientos, porque yo sé que con ellos viviré. Toda la va por la oportunidad que me das de rectificar mi vida. Déjame orar por ti. Todo desánimo se va ahora. Ellos tienen el libre albedrío. Abba Kadosh, son tus hijos, mis hermanos, mis hermanas. Ellos tienen libre albedrío. Yo no puedo hacer más por ellos más que interceder. Y lo hago con mucho gusto, Abba. Depende de ellos si se va el desánimo en sus vidas o no. Abba Kadosh, ten rajem de ellos, bendícelos a todos en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Levanta su salud aún con más fuerza por tu inmensa rajem desde su cabeza hasta sus pies. Ahora a todos. Abba Kadosh, yo te doy toda la va. Y me comprometo a seguir fiel a tu bendita Torah. A no desmayar. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua, Hamashiach, se lanza la palabra profética. Es hecho por fe. Omen. Ve omen. Aleluya. Aleluya.